No, no es este, es la segunda vez que me pasa, espero que ya tengan el vínculo. Ah, muy bien, aquí es la segunda vez que me pasa, se oscurece, a medida que no se usa el teclado se oscurece la pantalla, y es la segunda vez que le doy duro aquí al ratón y salgo, desconecto la señal. Bueno, ya me dicen que ya se ve y se oye bien, les pido una disculpa, una torpeza aquí de mi parte en el manejo de la computadora. Les decía que por primera vez, en 1913 se les da un día de descanso a los trabajadores del país, y los empresarios se dedican a llorar de que no les alcanza, que van a quebrar, que es imposible, que tienen que abrir, que tienen que dar el servicio, este, total, que lo que siempre han hecho, no tienen llenaderas, son de una voracidad impresionante. Yo les decía, ustedes revisen cómo vive el patrón de ustedes y revisen cómo viven ustedes. Y por más que trabajen, por más que se esfuercen, nunca van a llegar a las condiciones que tiene el empleador. El empleador tiene un esquema legal, válido en el sistema económico y político que vivimos, en que se apropia del trabajo de los trabajadores. Y eso es válido. Como en su momento el amo se apropiaba del trabajo del esclavo, como en su momento el señor feudal se apropiaba del trabajo de los siervos, y que yo creo que ese esquema debe modificarse. Y debe, el nigromante plantea una fórmula de considerar al trabajo como capital también, tiene una relación mucho más equilibrada, que permita un reparto mucho más equitativo de la riqueza. Pero bueno, ese no es el tema, sino yo quería comentar, mientras iba llegando más gente, cómo los empresarios siempre van a darle mejores condiciones de trabajo a la gente, cómo siempre aprietan, cómo no les importa mandar a la gente a la calle, a pesar de que hayan trabajado toda su vida, que hayan dedicado con lealtad, con firmeza a la empresa. La empresa puede cerrar, ahí está el caso, mexicana, de la noche a la mañana, pilotos sobre cargos, técnicos de tierra a la calle. Está el caso del ESMEC, que está en plantón ahorita afuera de la secretaria de Gobernación, 44 mil electricistas a la calle, de la noche a la mañana. Y el destino silencioso de millones de trabajadores a lo largo y ancho del país, país que cada año se viene dando un millón, por lo menos pierden su empleo, sin que pase absolutamente nada. Las historias de terror que me iban comentando muchos de ustedes, de empresas que hacen firmar un contrato en blanco al inicio de la acción, empresas que hacen firmar pagarés, empresas que, bueno, me ha tocado platicar con cajeros de alguna librería, inclusive, no diré el nombre, donde si le dan un billete a 500 o mil falso, lo tiene que pagar el trabajador, a pesar de que pasa por la maquinita esa que tienen para verificar la veracidad de los billetes. Eso es una barbaridad. O sea, ¿qué un trabajador que no gana eso, ni en toda la semana, va a pagar, pues entonces que hagan un sistema donde solo se reciba tarjeta? O sea, ¿cómo vas a asumir una situación de ese tipo? Historias de muy diversos atropellos verdaderamente graves a los trabajadores y trabajadores del país, que son la inmensa mayoría, porque además la mayoría de la gente vive de su trabajo, no vive del trabajo de los demás. ¿Por qué estoy empezando con todo esto? Porque cada que nosotros planteamos la desobediencia civil absoluta, el parar todo, las cosas funcionan porque el pueblo las hace funcionar, porque los trabajadores y trabajadoras, y trabajadores y trabajadoras no son solo los obreros, no solo son los albañiles, no solo son los trabajadores más humildes. Entonces, un gerente es un trabajador. Por más elegante que se sienta, como decía mi abuela, es un gato de angora, con un poco de maldad, pero tampoco con mala intención, lo que quiero decir es que son trabajadores. Y los jefes de departamento y los jefes de oficina son trabajadores, o sea, no son los dueños de la empresa. O sea, los dueños de la empresa no están en esas condiciones. Entonces, tienen mejores salarios, los gerentes y todo esto, y los despiden de la noche a la mañana, les dan una patada como a cualquiera. O sea, es exactamente, son trabajadores, punto. Entonces, hay gente que no se siente trabajadora, que se siente como si fuera de otra condición social, como si fuera de otra clase, pero son trabajadores, trabajadores. La inmensa mayoría de la gente ve su trabajo y por lo tanto son trabajadores, asalariados la inmensa mayoría. Y cuando nosotros planteamos la suspensión de todo, o sea, no hacer nada para hacer todo, o sea, esta medida donde estamos planteando que la gente no vaya a trabajar, no vaya de compras, no vaya a la escuela, no vea televisión, ya se lo están haciendo en Tijuana, durante 5, 10, 15, 20 días, yo no creo que llegáramos a tanto, pero 20 días si fuera necesario para correr a quienes queremos correr. Se empieza a dar una serie de argumentos. Los buenos son, se tiene que fijar una fecha, se tiene que convencer, se tiene que acordar, se tiene que articular, se tiene que unificar a la mayor de las personas posibles. Entonces, eso es absolutamente así. Esto lo compartimos. La vez pasada que hicimos el llamado el 15 de septiembre para el 20 de noviembre, pues no logramos ni la articulación, ni la difusión, ni las condiciones suficientes. Ahora, esperamos lograrlas. El 18 de junio, martes, 11 de la mañana, ojalá nos puedan acompañar, vamos a la tumba del general Lázaro Cárdenas, ahí en el Monumento a la Revolución, varios exdiputados federales, entraba Alfred Vargas, Rosendo Marino, un servidor, vamos a platicar con Agustín Guerrero, con Abelino Méndez, con Víctor Castro, con Jaime Cárdenas, con un número importante de compañeros para ver si nos acompañan. Yo, francamente, creo, espero que lo hagan, pero no hemos platicado con ellos, entonces no puedo hablar a nombre de ellos, pero sí de Valfrey, de Rosendo, que ya tenemos un acuerdo inicial para hacer a las 11 de la mañana un compromiso en la tumba del general de defender el petróleo, defender la soberanía, de defender al pueblo de México, justo en la tumba del general Cárdenas, que fue el que copió el petróleo y con mucha dignidad y firmeza devolvió esa riqueza a los mexicanos contra las transnacionales que en soberbia y en brutal autoritarismo se negaban a catar el marco legal existente en el país y a sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí queremos nosotros hacer un acuerdo, un compromiso. Pero hoy mismo queremos convocar al pueblo de México a la desobediencia civil absoluta en una fecha precisa y esa fecha es el primero de septiembre de 2013. ¿Por qué el primero de septiembre? Bueno, por varias razones. Primero, porque el primero de septiembre empieza el periodo ordinario de sesión. Es el segundo periodo de esta legislatura, de este Congreso de Cámaras de Senadores, Cámaras de Diputados y ha sido del Congreso de estas Cámaras donde han salido todos los daños al país, al pueblo, del remate del patrimonio nacional en los últimos meses. Es cierto que no es ahí donde se acuerdan las cosas. Se están acordando en el pacto que no, eso es un entele, que eso no tiene ninguna validez legal, eso no tiene ninguna existencia jurídica, no tiene ninguna existencia institucional, no es un espacio que tenga un sustento en la Constitución, que tenga un sustento en la división de poderes, no es absolutamente nada. Es un acuerdo cupular del PRI, del PAN y de la cúpula del PRD, de las cúpulas, inclusive de sus tres partidos, encaminado a tomar decisiones que le corresponden al país y que en vez de que las tome la nación, lo están tomando ellos y los representantes populares, en teoría, están simplemente obedeciendo como lacayos de esas cúpulas de estos tres partidos políticos. La derecha, del PRI y el PAN y la supuesta izquierda que ha claudicado y que ha dado la espalda a sus compromisos. Entonces, viene lo del IVA, alimentos y medicinas, viene lo del IVA, el aumento de 16 a 19 quizás, viene lo del IVA a libros y lo del entrega del petróleo que me parece que no podemos esperar a que los legisladores tomen esas decisiones o a buscar presionar a los legisladores ahí una vez que ya están encarrilados con los mandatos de sus cúpulas partidarias para que tomen estas decisiones contrarias al pueblo. Y nosotros decimos, el primero que empiezan las sesiones, vamos a parar todo, vamos a no ir a la escuela, no ir de compras, no ver televisión, hasta que logremos la remoción de todo el Congreso. Que se vayan todos los senadores, todas las senadoras, todos los diputados, todos los diputados. Y obliguemos a convocar elecciones extraordinarias de un Congreso constituyente donde verdaderamente los hombres y mujeres comprometidos con el pueblo sean los elegidos y se discuta otro proyecto de país, otro proyecto económico, otro proyecto político y otro tipo de sociedad que sea justa, igualitaria, donde la gente tenga empleo bien pagado con prestaciones amplias, que tenga acceso a salud, que tenga acceso a educación, que tenga acceso a vivienda, que tenga acceso a alimentación, que haya libertad y justicia, que fortalezca el patrimonio nacional, que permita un desarrollo económico justo y eficaz. Y para esto tenemos que convocar al pueblo a ponerse en pie de lucha, a ponerse en movimiento. Y planteamos concretamente eso, correr a todo el Congreso. Hay en las cámaras hombres y mujeres valiosos, son un puñado, los hay, pero no puedo decir estos que se queden y todos los demás que vayan, se vayan todos y ya esos que se comportan como comprometidos con el pueblo, que vayan a la elección extraordinaria, que ofrezcan qué van a promover en el Congreso Constituyente y que la gente decida quiénes son los mejores hombres y mujeres para representarla en ese Congreso Constituyente. Ya sabemos los argumentos. Es que nos van a correr. Yo creo que los cobardes y los apáticos no podemos seguirlos consecuentando. Si queremos que las cosas cambien en el país, tenemos que dejar los pretextos a un lado. Yo sostengo que no vale más ese discurso de pobrecitos cómo sufrimos, cómo nos atropellan, cómo abusan. Es que el patrón me va a correr y yo aguanto porque no tengo otro camino. Hay una fila enorme de gente afuera esperando mi trabajo. Pues no, pues no. Hay gente que tiene una calificación alta y que no puede ser sustituida por cualquiera de la noche a la mañana. Pues no, porque si la gente empieza a tomar decisiones de respeto y de dignidad a su persona, las cosas empiezan a modificarse. Yo les voy a hablar de un hecho aislado. Ahora que estuve en un restaurante ahí en la condesa que les platicaba, uno de los meseros que se acercó me dijo él había llegado a gerente en un importante restaurante, este, carísimo ese restaurante ese. Lo habían promovido de capa en la gerente, él había tomado un curso sobre vinos, sommelier, creo que se llaman, y era de seis meses, pagó de su bolsa mil pesos mensuales y el último mes ya no le permitieron seguir tomando el curso y no lo culminó, pero no solo eso sino que después el patrón dijo que no se esforzaban lo suficiente y lo volvió a regresar a capitán de meseros y él prefirió irse a otro restaurante a trabajar de mesero, ni siquiera de capitán de meseros, pero a no tolerar que pasaran por sobre su dignidad. Habrá quien diga mejor me aguanto mejor me pongo de rodillas que me traten a patadas no importa pero que no me corran pégame pero que no me dejes esas cosas no se pueden seguir tolerando no puede mantenerse esa actitud cobarde esa actitud tibia esa actitud de servilismo que tanto daño nos está haciendo a todo el país tenemos que dejar los pretextos a un lado y tenemos que asumir nuestra dignidad asumir nuestra condición de hombres y mujeres libres asumir el respeto a nuestros derechos y defenderlos con toda firmeza y meter toda la presión que sea necesaria alzar la voz no seguir tolerando este tipo de cosas y no estar esperando que el otro responda esta es mi determinación personal que se va a convertir en una determinación colectiva de lucha y de compromiso porque estamos esperando que los demás reaccionen porque lo que estamos haciendo es haciéndonos tontos para justificar que no actuamos porque los demás no actúan entonces nadie actúa y todo el mundo nos hacemos que la virgen nos habla y entonces nos enojamos porque qué mal porque corruptos porque piensan que somos tontos porque cuántos atropellos porque cómo se enriquecen pero no hacemos absolutamente nada para modificar las cosas y en lo personal pues nadie me podrá decir que no estoy haciendo lo propio porque yo pues aquí ando vendiendo libros pero prefiero estar en una condición de que no pueda yo luchar por lo que creo decir lo que pienso y comprometerme con lo que me parece correcto y justo entonces no podemos seguir este para decirlo claro no podemos mantener una bueno acabo de estar en un evento también en Estacal como nos sorprendió muchísimo un joven joven de morena no es que tenemos que organizarnos y organizarnos para qué para cuándo para hacer qué cosa este yo decía para el 18 o para el 24 o para el 30 o para el 2036 o para el 2042 o para el 2048 o para el 2054 me avisan cuando están organizados es puro pretexto para no comprometerse nosotros tenemos en este momento que empujar la salida porque además todo el mundo estamos enojados con los legisladores que ganan mucho que cuantos privilegios que si los carros que no sé si muchas cosas no son ciertas o algunas cosas no son ciertas pero muchas sí sobre todo el que están votando en contra del pueblo y estamos enojados con ellos y estamos indignados de cada determinación que toman pues seamos consecuentes y corramoslos seamos serios y exijamos su salida seamos firmes y digamos no se van a burlar más de nosotros no vamos a ganar 500 mil pesos como senador para estar votando en contra de mis derechos rematando el patrimonio nacional y pisoteando el marco constitucional no vas a ganar 150 mil pesos como diputado y vas a estar haciendo lo que te da la gana totalmente contrario al pueblo eso no me dijiste en campaña te vas no voy a tolerar más este tipo de cosas eso es lo que tendríamos que hacer eso es lo que tenemos que promover eso es lo que tenemos que comprometernos a mi me parece porque si no lo demás es puro desahogo y pura simulación de nosotros también porque estamos claros de que esa gente no nos está representando y la seguimos tolerando como si fueran nuestros representantes y le seguimos permitiendo que tome decisiones a nombre de la nación y a nombre del pueblo de México como si verdaderamente estuvieran decidiendo en el beneficio de la gente y en beneficio de la nación todos sabemos que no es así todas las evidencias nos muestran que están pisoteando nuestros derechos rematando el patrimonio nacional entregando lo poco que queda corrompiendo aún más la situación política nacional decimos que es una vergüenza decimos que es inaceptable que cómo es posible que son nuestros empleados que nosotros les pagamos que viven de nosotros y hacen lo que les da la gana y toman las decisiones en contra de nosotros bueno quien tiene la culpa ellos o nosotros yo creo que ellos son responsables de su saco y que tienen que responder a esa responsabilidad y la manera de responder esa responsabilidad es correrlos porque no están cumpliendo el papel para que fueron designados porque están burlándose del pueblo porque están violentando nuestros derechos porque están rematando nuestro patrimonio porque están simulando que están representando a la nación y porque nos corresponde a nosotros que somos los donde radica la soberanía en el pueblo tomar la determinación de modificar ese estado de cosas porque más del artículo 39 no hombre no empiecen con no funcionan los amparos o sea no hay un amparo contra un diputado no hay un amparo contra un jodido senador o sea dejemos las tibiezas hombre ya o sea ay si vamos a ampararnos en un pinche país que se pisotea la ley todo el tiempo están viendo lo que deciden los cabrones ministros de la corte están viendo que son un asco los tribunales del país también debemos correrlos y todavía están ay vamos a decir ay no es que cómo voy a faltar al trabajo cómo voy a faltar a la escuela cómo voy a dejar de comprar o sea ya hombre no estemos este haciendo cosas que sabemos que no van a ningún lado requerimos ya un compromiso sólido necesitamos ya la determinación de impulsar un proceso de transformación que está en nuestras manos que no puede estar en manos de nadie más porque insisto si estamos inconformes con ellos ¿por qué los toleramos? si estamos inconformes con lo que ganan si estamos inconformes con que tengan un seguro médico privado estamos inconformes con que tengan un seguro de vida estamos inconformes con que estén recibiendo dinero adicional a su dieta estamos inconformes por cuánto viajan al exterior estamos inconformes por todo lo que consumen en la cámara de diputados senadores bueno estamos inconformes con lo que deciden estamos inconformes con lo que votan estamos inconformes con lo que determinan estamos claros de que no nos están representando ¿qué procede? ¿qué procede? si no es correrlos otra vez si faltamos nos corren ¿no? y hay que los padres de familia enseñen a sus hijos a gachones enseñen a sus hijos a permitir que les atropeen sus derechos enseñen a sus hijos a hincarse a besarle los pies a quien los patea a intimidarse cuando les pegan un grito los tratan como si fueran basura enseñen eso a sus hijos eso es lo que hay que enseñarles eso es lo que hay que el camino que hay que demostrar ya dejemos los pretextos a un lado yo también tengo hijos y también comen o sea yo mismo como o sea no dejemos los pretextos a un lado solo alguien tiene que jugarse la vida solo una persona ay que admirable que firmeza que valentía que determinación necesitamos muchos como ustedes y ustedes ¿cuál es su compromiso? ¿cuál es su participación? ¿cuál es su determinación? ¿cuál es su tarea? o sea no lo va a cambiar una persona este país no lo va a cambiar a una persona este país la va a cambiar el pueblo organizado y luchando los que no quieran luchar desaparezcanse háganse a un lado no nos estorben no nos molesten pueden tener dudas pueden tener temores pueden tener inseguridades eso se vale pero dejen los pretextos si quieren luchar decíranse a luchar y si no hínquense pónganse de rodillas asuman asuman que no tienen condición de seres humanos libres y que no pretenden alcanzar y que no tienen ningún derecho a quejarse de todo lo que les roban de todo lo que los atropellan de todo lo que se burlan de todo lo que simulan porque lo único que ustedes quieren es un desahogo decir que qué malos tratan pobrecitos y cómo sufren y nada más no a mí me parece que eso ya o sea que no podemos seguir siendo tolerantes con un discurso quejica un discurso de llorones que no están dispuestos a luchar y se la pasan quejándose de todo lo malo que les va cómo nos va a ir bien cómo nos va a ir bien si no alzamos la voz cómo nos va a ir bien si no nos comprometemos cómo nos va a ir bien si hacemos lo que criticamos al otro que decimos que no haga eso no ay es que nos van a correr qué miedo ay es que nos van a atropellar ay es que no ah pero eso sí si se ponen bravo concillos hasta dicen que las armas es el único camino y no son capaces de arriesgar nada y mucho menos su vida cómo va alguien a tomar las armas y ya tiene miedo a que lo corran del trabajo cómo va alguien a comprometerse una cosa seria si le espanta el patroncete que tiene ahí que vale cuánto más que ustedes cuál es su capacidad superior y cuál es el derecho que tiene a pisotear su dignidad y a pagarles salarios miserables y a super explotarlos y a burlarse y a someterlos por qué por qué va a ser eso porque lo vamos a tolerar o sea todas las cosas que se hagan y que ocupan los pinos estoy viendo el primero de junio muy bien adelante todo lo que podamos hacer de aquí exacto en Argentina hicieron nombre se la jugaron en serio y las grandes movilizaciones que obligaron al final a de la Rúa a irse y a Menem también cerraron el camino este todo lo que podamos hacer desde ya pero desde el 18 de junio particularmente que vamos a hacer el llamamiento formal hasta el 1 de septiembre para convencer a toda la gente pero lo primero que tenemos que hacer es estar convencidos nosotros porque si nosotros estamos de quejicas no es que van a despedir no es que no puedo dejar de comprar no es que no puedo dejar de ver televisión aunque me hagan el apagón analógico este yo voy y le hago a ver como le hago para volver a prender la televisión porque no no puedo dejar de ver televisión bueno o sea bueno no hay que quejarse entonces no hay que quejarse porque no hay otra manera ¿quién va a hacer por nosotros lo que no hagamos por nosotros mismos? ¿quién lo va a hacer? ¿quién se va a comprometer? ¿a quién le va a doler más nuestra propia piel que a nosotros mismos? ¿a quién le va a doler más la situación que estamos viviendo que a nosotros mismos? ¿quién va a alzar la voz por mejorar nuestras condiciones de trabajo si no la alzamos nosotros mismos? ¿quién va a alzar la voz para garantarnos los derechos que nos corresponden? o sea el derecho carajo hombre hace 100 años apenas se ganó el derecho un día de descanso ahora va para atrás pago por hora y ni siquiera tienes derecho un día de descanso estamos volviendo al siglo XIX ahora ya no tienes seguro social algo que se ganó en el siglo XX producto de la revolución ahora ya no tienes derecho a un aguilando ya no tienes derecho a vacaciones ya no tienes derecho a antigüedad ya no tienes derecho a una pensión ya no tienes derecho a una jubilación y tan tranquilos nos quedamos y pensamos que vamos a poder seguir trabajando como viejos hasta el último momento de nuestra vida y que nos van a seguir contratando y que vamos a seguir viviendo al día o sea estamos viéndonos el ombligo tenemos miedo de perder lo que vamos a acabar perdiendo porque nos van a correr por cualquier necesidad el día de mañana como a los de Mexicana como a los del ESME como a muchísima gente que ustedes ven diariamente que es arbitrariamente despedida o sea tiene miedo de perder lo que de todo como se va a perder porque estos no tienen llenadera y cada vez más y más y más y someten y explotan y abusan y atropellan más a la gente hasta qué momento nos vamos a decidir actuar hasta qué condición vamos a tomar la determinación de pelear yo creo que no tenemos mucho tiempo más yo creo que no tenemos mucho tiempo más nosotros lo vamos a intentar nosotros lo vamos a intentar y este y si no lo vamos a volver a intentar y lo vamos a volver a intentar o sea no vamos a desistir y estamos dispuestos a guardarnos lo más valioso que tenemos así es que si yo no le pido a la gente que se juegue lo más valioso que tiene le pido que haga su parte le pido que deje de quejarse y que se comprometa le pido que deje los pretextos a un lado todos sabemos aquí lo sentimos en el corazón que es hora de actuar y reitero estamos echándole la bolita de al lado no es que mi hermano no quiere no es que mi mamá no es que mi papá no se muere no es que mi vecino no debieras que timorato es no quiere pelear no del trabajo no sabes lo collones que son y tú que hora tienes no o sea cuál es nuestro ejemplo cuál es nuestra iniciativa cuál es nuestro compromiso eso es lo que nosotros tenemos que preguntarnos cuál es nuestra acción cuál es nuestra voluntad y nuestra determinación y cómo la estamos materializando los otros es problema de los otros la decisión de cada quien es una decisión individual que suma a una decisión colectiva pero que pasa obligadamente por mi compromiso y mi voluntad de hombre libre o de mujer libre no hay otro camino no hay otro camino lo demás es lloriqueo lo demás es debilidad lo demás es cobardía lo demás es sometimiento lo demás es desesperanza es más hambre más explotación más miseria nuestras condiciones han ido empeorando y seguirán empeorando seguirán empeorando día a día año con año estos siguen profundizando una política económica contra el pueblo siguen profundizando el desmantelamiento del estado nacional siguen desmantelando las prestaciones sociales estos del ITAM que están defendiendo lo indefendible los programas sociales son de uso electoral clientelar y lo que se requiere es que la gente tenga derechos plenos si la gente tiene acceso a educación y tiene becas y tiene alimento en la escuela necesita ningún programa social tiene un empleo bien pagado no necesita ningún programa social necesita un apoyo a su actividad productiva no necesita ningún programa social la gente no requiere de nada si se le da las oportunidades de desarrollo pero no se van a dar las tenemos que conquistar no nuestro patrón no se va a condoler de nosotros ay pobrecito que mal lo trato como que mal le pago como batalla se ve deteriorado le tiene sin cuidado él mientras más ganancia tenga mejor los legisladores no se van a condoler de nosotros si ellos obedecen a las cúpulas de sus partidos y van a seguir jodiendo al pueblo Peñanito no se va a condoler Videgaray sin cuidado y son lacayos los poderosos siguen concentrando riqueza siguen avasallando siguen haciendo lo que es para su interés ellos hacen su tarea nosotros no hacemos la nuestra nuestra ellos manipulan los medios mienten tergiversan atacan descalifican a quien se compromete intimidan amenazan reprimen persiguen acosan esa es su tarea ¿cuál es la nuestra? la nuestra es convencer sumar unificar concientizar articular y con el ejemplo comprometerse con la lucha ahí está la fecha primero de septiembre hay tiempo más que suficiente para prepararlo o no hay tiempo si no hacemos nada pero si nos comprometemos a platicar con vecinos con familiares con amigos a decirles yo voy a faltar yo voy a comprometer pueden entrar a faltar dos días sin ningún riesgo pueden faltar el primero y el dos de septiembre sin ningún riesgo para que te corra necesitas faltar tres días seguidos o cuatro días en un mes así es que ni siquiera tienen pretexto para iniciar la lucha no tienen pretexto que se va a argumentar ahí este ahí está pueden de aquí al primero de septiembre dejar de ver televisión y convencer a todo mundo que deje de ver televisión un canal por lo menos televisa una cadena todo lo que es televisa no verlo porque Cárdenas y Obrador no lo aplican pregúntaselo a ellos te lo digo con buena lid de Francisco Rasura pregúntaselos a ellos a mí no me lo preguntes yo no soy vocero ni de Cárdenas ni de López Obrador yo tengo una propuesta si exacto y se hacen su tarde y nosotros no dice Gisela que pendejos somos digamos que no además no se trate de maltratarnos yo estoy siendo duro en el señalamiento porque no quiero ya dar ninguna condescendencia pero este no somos somos un pueblo bravo somos un pueblo de lucha somos un pueblo trabajador somos un pueblo firme y podemos ser también la otra parte la otra cara de la moneda o sea un pueblo agachón un pueblo dejado un pueblo apático podemos ser las dos cosas como somos los seres humanos hombre somos no somos una sola cosa no somos pura luz pura inteligencia pura generosidad pura entrega no 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 hay mezquindad hay debilidades hay cobardías hay temores hay todo no pues eso así están o sea las dos cosas están entreveradas lo que nosotros lo que nosotros tenemos que hacer es ser conscientes para controlar la parte este que nos limita la parte que nos lastra y darle el impulso hacia adelante hombre yo les reitero pues a mí me da miedo una protesta tengo que ir a enfrentar la policía pues claro que me da miedo pues ni que fuera yo de hule pues claro que me da miedo ¿qué hago? bueno pues digo pues hay que hacerlo punto vámonos hay que sobreponerse hay que hacer lo que estamos comprometidos a hacer si a mí me preguntan pues no me gusta la situación en la que estoy o sea me gustaría estar tranquilo recibiendo un super sueldo acá de senador de diputado de funcionario del gobierno este estar tan tranquilo en esa parte pues claro claro que eso me gustaría no está así bueno pues no está así eso va a ser que yo este pues haga desfiguros para tener ese ingreso pues no no o sea no quiero no no quiero mi dignidad vale más mi libertad vale más estoy decidido a defender con uñas y dientes mi libertad y mi dignidad si eso me cuesta pues de modo lo que me cueste lo que me cueste esa es mi determinación personal yo no le pido a nadie que llegue a esas condiciones y a esos extremos cada quien tome la decisión que crea conveniente pero por lo menos comprometámonos a impulsar un proceso de transformación porque si no nos comprometemos este llevar la tía a las muchachas vamos a acabar en el lugar que no queremos estar simplemente piensen como vivían hace 10 años hace 20 años los que no son tan jóvenes este y los jóvenes pues piensen como se van complicando las cosas de un año a otro es este terrible como va para atrás todo no hay una mejoría es cada día más atrás y más atrás y con mayores obstáculos entonces yo no percibo otro camino pero además reitero estamos en desacuerdo con el congreso yo he visto aquí todas las cosas que se le dicen a los legisladores ahora que traen a la senadora de Quintana Roque o sea mujer no es de izquierda es una vergüenza este pues a ella le pagan 500 mil pesos mensuales la vamos a dejar y a los que votan en contra la vamos a dejar y a los que eligieron los derechos laborales y a los que entregaron las telecomunicaciones y a los que quieren subir el IVA y a los que quieren traer el petróleo los vamos a dejar ya les vamos a pagar eso y además los vamos a dejar que ahí sigan apuñalándonos bueno si no queremos eso tenemos que actuar tenemos que presionarlos para que se vayan pero si fíjate que aquí me dice alguien de que paramos la palabra México no significa nada el problema es que la patria lo formamos los hombres y las mujeres que somos parte de esa patria no es algo abstracto México no es algo abstracto somos nosotros somos el país nosotros lo formamos no solo es su territorio no solo es sus fronteras no solo es sus entidades es fundamentalmente los hombres y las mujeres que le damos vida y si nosotros no nos defendemos a nosotros mismos no nos va a defender nadie si nosotros no nos comprometemos con nosotros mismos ¿quién se va a comprometer con nosotros? ¿quién va a ser la tarea que nos corresponde a nosotros realizar? ¿quién va a defender nuestros derechos? ¿quién va a defender nuestro patrimonio? ¿quién va a luchar porque haya mejores condiciones de vida? pero además lo trágico es que hubo hombres y mujeres que lucharon para que la gente tuviera días de descanso hombres y mujeres que lucharon para que la gente tuviera prestaciones de ley hombres y mujeres que lucharon para que tuviera conquistas laborales para que tuviera seguro social para que tuviera educación pública para que tuviera alimentación para que tuviera vivienda para que tuviera justicia y libertad hombres y mujeres que han dado su vida y nosotros ni siquiera defendemos lo que teníamos ni siquiera nos plantamos firmes frente a cada derecho que nos van arrebatando sino nos vamos acomodando y acomodando y acomodando para decir bueno, bueno todavía no está todavía podemos salir adelante yo me parece que es este pues ya inaceptable la vida nos está poniendo en una situación que exige una definición nuestra que exige un acto de compromiso y que exige que no es un tema solamente personal pero si pasa por una decisión individual o sea no es fácil enfrentar lo que tenemos que enfrentar pero para tener alguna posibilidad de ganar tenemos que decidirnos a luchar tenemos que comprometernos en ese sentido porque estamos esperando que solas las cosas se resuelvan y solas no se van a resolver al contrario se van a complicar cada vez más entonces se requiere de una determinación y la fecha está planteada primero de septiembre y ahora hay bastante tiempo que yo fue septiembre octubre noviembre ya estaba encima casi dos meses ahora está junio julio agosto tres meses un mes más completos además los meses para difundir para comentar para convencer para sumar para articular para plantear que los sindicatos los que jalen no van a jalar los líderes sindicales no van a jalar los líderes de los partidos las cúpulas no van a entrarle toda la parte está está descompuesta bueno yo creo que el PRD puede jalar abajo Morena puede jalar abajo quizás su cúpula también no lo sé no sé qué va a decidir Andrés Manuel en eso puede jalar puede si empujamos si no empujamos no se va a mover el PT puede jalar abajo y la cúpula puede Movimiento Ciudadán podría también pero no esperemos a ver si ellos van a jalar o no nosotros empujemos y si empujamos ahí van a estar si no empujamos no van a estar nadie nos vamos a quedar otra vez patinando y vamos a seguir con esta historia porque o qué vamos a hacer vamos a tomar carreteras vamos a tomar edificios públicos vamos a qué vamos a hacer surge la manera más simple no hacer nada para hacer todo parar todo que se den cuenta que es el pueblo el que mueve absolutamente todo y que sin el pueblo nada se puede hacer y que el pueblo se dé cuenta de su poder enorme que tiene que no lo ejerce tome conciencia de su valor de su valía de la importancia de su tarea por sencilla y humilde que sea porque más nosotros mismos nos preciamos a los trabajadores más humildes que nosotros a los que realizan una función más modesta que la nuestra y los vemos por encima del hombro y los tratamos como si no fueran personas eso no puede seguir siendo tenemos que tratar a todos con respeto con dignidad con el valor que como seres humanos tienen y todos cometemos errores cometemos atropellos a veces sin quererlo a veces de manera abusiva todo eso lo tenemos que modificar todo eso lo tenemos que modificar este dejar de ser lo que quita el sistema exacto desobedecer pues desobediencia es desobedecer es no acatar no cooperar no participar en estas cosas y este gobierno efectivamente es más débil de lo que pensamos ya volvió a mover aquí mal quién sabe qué hice este bueno pero está todavía aquí le imagino un poco corría pero bien si este bueno está debilísimo hombre Peña Nieto es un cretinazo no va a ningún lado es un tipo muy chiquito y tienen todo con alfileres y están muertos de miedo de que la gente se levante ahí están los del pacto reuniéndose con el magisterio primero con la disidencia luego con la parte oficial para ver si logran este no, no, no te vamos a madrear los van a madrear no, no te vamos a madrear de veritas que no o sea tú sabes que se van a madrear los maestros hombre y este y además se celebra que se madrearon los maestros que bueno y ahora se van a madrear los maestros que bueno holgazanes o sea y así sigan madreándonos a todos a todos este pues no tenemos que poner un alto a eso yo creo que efectivamente hay cosas que se tienen que corregir en el magisterio pues sí claro que hay cosas que se tienen que corregir pues ese no es el tema eso no es lo que le preocupa a Peña ellos van por la privatización de la educación y por tener controlado al magisterio eso es lo que les interesa no les interesa las cosas de mejorar la educación del pueblo si les interesara le metería más presupuesto si les interesara los capacitarían en serio generarían condiciones para hacer una si les interesara meterían becas si les interesara revisarían los programas de estudio si les interesaría habría comedores en las escuelas para que los niños y los jóvenes estuvieran bien alimentados a la hora de la clase entonces eso es lo que tendrían que hacer y no estas necedades primero de septiembre es la fecha que nos estamos planteando y en esa parar absolutamente todo que no se mueva nada no hacer nada para hacer todo la gente se va a dar cuenta de su poder y se abriría el camino a la transformación del país sino que el 15 y que el 18 nos van a mader el 15 y nos van a mader el 18 nos van a pasar encima y el PRI se queda un rato largo a pesar de su debilidad y haciendo cosas contrarias a la gente entonces nosotros tenemos que este ser el ejemplo se entraron casi 1100 bueno pues ahí tenemos ya un ejército de gente que podría hacer la punta de lanza de empezar a convencer a impulsar a decir yo voy a yo el primero voy a parar primero no voy a ir a la escuela no voy a trabajar no voy a ver servicio no voy a comprar el primero olvídense conmigo no cuente pero en septiembre yo voy a estar en esa protesta yo voy a estar en esa determinación y vengo a convencerte de que entremos de que te sumes no estoy diciendo que si tú quieres yo voy a participar y te doy las razones de por qué ya estamos hartos de ellos y de los legisladores además estamos proponiendo que se vayan estos y que se convoque un congreso constituyente me parece que ahí está la puerta de inicio de un proceso de transformación que se vaya el canalla Beltrones el pederasta de Gamboa Pelele Lacayo de los Lacayos el nuevo coordinador de los senadores y Cordero era indefendible el nuevo es igual o peor del PRD que están ahí de tapetes Barbosa y Silvano Aureoles de los Lacayos del poder que se vayan y que se vayan todos los diputados y diputadas que ni conocemos ni sabemos quiénes son pero bien que votan en contra de la gente senadores y senadoras que se vayan que se dé esto yo creo que es la manera que es la manera en que podemos hacer el proceso de transformación yo hoy bueno pues me fui por esta parte que ya me parece importante señalar porque un poco es ya cansado estar yendo la misma justificación la misma cantinela de no es que no podemos es que no hay manera es que hay mucha gente esperando afuera no debemos exponernos porque entonces no vamos a tener ya ni el trabajo miserable que tenemos o sea ya o sea eso ya ya los yuriqueos ya no no pueden mantenerse o pueden pues pero pero no son razón no hay ninguna razón para no luchar imagínense el pueblo mexicano analfabeta hizo la revolución de 1910 analfabeta y salió con las armas a jugarse la vida por un proceso de transformación y nosotros no somos capaces de tomar una determinación que no nos hace que nos juguemos la vida y que va en nuestro beneficio y que es ejercer nuestro poder y que es iniciar un proceso de transformación no tenemos justificación ninguna ninguna hay gente muy calificada además muy calificada que no es tan fácil sustituirla en su trabajo no es así de ahí sí que se vaya y mañana meto a otro no no es así y es mucho más de lo que la gente piensa es mucho más inclusive trabajos que piensan que cualquiera los puede hacer no, no es así no es así y esto funciona porque lo hacemos funcionar en el momento que decidamos que no funcione no funcionará más así de ese tamaño y aquellos no son mancos no se van a quedar con los brazos cruzados y van a meter presión y van a amenazar y van a sí, claro eso es lo que han venido haciendo siempre pero no van a dejar de hacerlo aunque no nos movamos no van a dejar de hacerlo muertes muertes desapariciones hambre inseguridad violencia represión deterioro desempleo salarios miserables instituciones que son simulación corrupción por doquier que necesitamos para ponernos en pie de lucha está todo ya es inaceptable inaguantable lo que está sucediendo en el país y los convoco a luchar las convoco a luchar los convoco y las convoco a comprometerse los convoco a dejar de lamentarnos y actuar con determinación ayudemos a difundir vamos a emitir un documento el primero de el 18 de junio pero está de entrada el llamamiento al pueblo de méxico que sigue vigente todo el programa político hay planteado y que se puede enriquecer y que discutan que metan en mano y que impulsen cosas y vamos a hacer circular el documento llamado al paro a la desobediencia civil absoluta el primero de septiembre y ayúdenos a difundirlo y a convencer y a sumar a lo más de gente posible pues esto es lo que tengo que plantearles ya llegamos a los últimos cinco minutos este pues aprovecho para el comercial este sábado es primero de junio voy a estar en mi santla el domingo viajo el sábado en la tarde viajé en la tarde porque me voy a quedar a la venta de libros es luego el primer día después de la quincena calle en fin de semana que eso no es muy común y este y pues espero que vengan muchos muchos a comprar libros tengo una oferta de títulos impresionante una variedad grande de títulos he estado usándome por tener buen catálogo hay muy buenas cosas los precios son en general muy buenos hay algunos realmente muy buenos este aquí en la androvae 14 de 12 a 3 les decía que terminé el de Aureliano bien interesante sobre ese periodo de la historia estoy retomando ahorita el de como memorias de Portes Hill que están interesantes también y tengo un montón de cosas por leer ahí no sé ni qué agarrar de tanto que tengo ahí pendiente que quiero revisar Michel de Tamerlan que está buenísimo buenísimo de Harold Lam y tengo reitero hay un montón de cosas muy interesantes estoy conociendo cosas de historia que valen realmente la pena y sigue pasando que bajan luego los 50 100 apenas empezamos a hablar de libros es parte de la tragedia que tenemos porque porque la gente si no lee no está pensando no está ejercitando si la televisión le está le está asesinando el cerebro la verdad la reflexión la creatividad la actividad mental que que un libro si genera se diga lo que se diga y lean lo que quieran leer lo que les atrape lo que les interese yo hago muchas sugerencias pero cada quien cada quien da lo que lo que crea más conveniente pero por cierto Jardines de la Memoria es un buen libro para para la desobediencia civil ahí verán lo que es este jugarse todo por por algo este por algo en lo que se cree si es un placer leer efectivamente es un placer no es una obligación no es a fuerza no es nada es un placer es un viaje es un regalo maravilloso entonces los que quieran venir el sábado y puedan de 12 a 3 Leandro Valle 14 interior 29 aquí vamos a tener como siempre como ha sido las quincenas anteriores nuestro puestito este y los que no puedan en internet sé que mi página ha tenido problemas tengo que hablar con el compañero que la está viendo para subir actualizado tenemos casi 400 libros ya en títulos en venta la verdad es que reitero muy buenas cosas y hay de todo desde cosas muy baratas hasta cosas muy caras son libros raros libros que conseguí hay de difíciles que están eso que están muy caros en el mercado y que pues así están por ejemplo conseguí las memorias de Valentín Campa el padre de mi amiguísima Fernanda Campa y este se batalla para conseguirse no se consigue tan caro y resulta que la primera edición que me cayó en las manos vale 3 mil pesos 2 mil 900 no 99 este dices ándale no bueno pues así están en ese precio los de Juárez se han encarecido los del Negromante se batalla cada vez más para conseguirlos pero este pues así están las cosas no entonces los que puedan venir el sábado acá los espero los que no me pueden comprar por internet les mando un abrazo y este y ya está ya está hecho el emplazamiento nos vemos los que nos puedan acompañar el martes 18 de junio a las 11 de la mañana en el monumento a la revolución a la convocatoria oficial formal a la expediencia civil absoluta a partir del 1 de septiembre exigiendo que el congreso sea removido que se vayan que salgan que dejen de simular que representan al pueblo y que se convoque un congreso constituyente donde se discutan otras bases en beneficio del pueblo de cómo organizar a la nación pues eso es lo que estamos planteando y este si baja la audiencia apenas nos vamos a hablar de libros así está bajan 100 tampoco es tanto pero bajan bajan 100 siempre más menos pues así está así está la vida son las 11 de la noche hemos terminado voy a guardar esto para que la vean los que luego no la pueden ver porque trabajan porque sin verla después más tranquilo que